Yo le estaba hablando en la sesión TASPARA, acá lo que falta es formalizar TASPARA y hay países que tuvo también el mismo problema como nosotros y que hoy están bastante, mejoraron bastante, ¿verdad?, el sistema del control y también de la formalización de la institución. Por ejemplo, en Uruguay, en Uruguay ellos hicieron una ley para trabajar juntos y están trabajando juntos, que acá lo llamamos Instituto de Geografía Militaria. Entonces se pone una antena y con eso ya se ubica todas las georeferencias nacionales, con un sistema bien avanzado que hoy existe, ¿no?, ¿qué falta en Uruguay? Porque acá tenemos muchos problemas en cuanto a las ubicaciones de los títulos. Yo me acuerdo que compré un título en el año 2003. O sea, me llevaron un amigo, me llevó otro subamigo, que me estaba como de plan, mío de los 117 años, y era una zona buena y como yo estaba apurado también, el Señor tenía que solucionar rápidamente su problema, hicimos un acuerdo en el frío y después nos pudo levantar y me quedó, me traje libre, por ciencias millones. Y comencé a buscar la ubicación. Encontramos, era pero totalmente de otro lado. Se había hecho un juzgado de paz en aquel entonces, a través de una solicitud que había hecho en el IBE, el IRA, IRA. Hay muchísimos años, Instituto de Reforma Agraria. Entonces, bueno, ellos pagaron esa solicitud y formalizaron el título. Si uno va a ir a la parte judicial, va a ver, se va a encontrar la solución. Pero, es un probable, realmente, institucional, el título, la ubicación, a veces se hacía con ese teodónico. Con ese teodónico. Con ese teodónico. Sí. Y referencias, referencias que se veían en el lugar, de repente, arroyo, río, arroyo, río. Y usaba algunas, algunos con esas madres. Y ellos decidieron decirme el problema. Y después compré un libro, la historia. Tiene un preacuerdo que hizo el general Estros, en el año 68. Entonces, escribió un escritor brasileño. Y, por eso, en el año 80, ya había 400.000 familias brasileñas en Cataluña. Y en el 76, descubrieron los campesinos por Aguayo y se fueron. Querían ocupar las tierras, ¿no? Y allí vino el famoso, vino el área campesina. Y me concedieron a los comunistas, porque había ese preacuerdo, como decían, para estabilizar el gobierno nuestro. Pero ahí comenzaron a aprovechar el problema. El general Colmán, cuando la población hicieron su negocio. Entonces, el plano, no es de verlo. Entonces, el IBR estaba así. Pero ellos comienzan a visitar así, así, así. Y en el título que ellos hicieron. Entonces, eso es lo que hasta ahora nos lleva a este problema. Tanto para nada, acá en el Liyú, zona de encarnación, muchos lugares, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer es un anteproyecto de ley. Justamente el miércoles le invitamos también al general a su placer. Sí, para decirle, un representante del 7000, de nuestra mesa de trabajo, porque lo que se acordó en esa última mesa era que el pataturo sí necesita una ley más para trabajar mejor. Porque ellos ahora son resoluciones institucionales, decretos, y decir, hay una ley general mar. Y en eso acordamos. Entonces, vamos a trabajar gracias a Dios en esa ley. Gracias. 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 Y. antes que nada. ¿Puedo? Bueno. Eh. Resulta ser que tenemos, eh. Nosotros teníamos una copia del título. Yo dibujé la dos mil, la finca dos mil nueve, nueve, nueve. Dibujé. Efectivamente. ¿Se acuerdan que inicialmente nosotros habíamos puesto las dos, eh, pintas grandes? Que era la dos mil, nueve, nueve y otra más abajo. Eh. Y que veíamos que estaba prácticamente superpuesta a nuestra área. Sí. Y había que confirmar con la fotocopia del título y la ubicación. ¿Se acuerdan que esa era una tarea que yo lleve? Sí, sí, sí. Bueno. Yo dibujé, según la fotocopia del título, usted nos permitió, señora Alicia. Uh-huh. Y confirmé la ubicación coordinadamente con el funcionario de la municipalidad. ¿Por qué? Porque resulta ser que en los dos inmuebles, en las dos fincas, decía que el kilómetro ciento treinta y cinco, que, de los dos kilómetros treinta y cinco, a tantos metros, estaba ubicado la, la, el inmueble. Entonces yo, coordinadamente con él, me voy a referenciar el kilómetro ciento treinta y cinco, para que sea algo bien informado. Si fue, eh, creo que después de salir de su trabajo, después de la georresidencia, me envió la coordenada y confirmamos. Confirmamos la ubicación de esos dos inmuebles grandes, que prácticamente, nuestra doscientas hectáreas está adentro, que le parten los dos inmuebles, en, en el, en el, en el, en el, en el, en un, un PowerPoint que había, ¿cuál? Sí. Que teníamos que confirmar. Confirmamos la ubicación porque en el título describe, describe bien, eh, que son colindantes y que están referenciados al kilómetro ciento treinta y cinco, que es un monolito, que existe desde hace años, que, eh, inamovible, porque, eh, tengo entendido que es ese un entorno. Entonces, generalmente dije, no, no se puede eso, ¿verdad? O sea que, lo que, confirmamos en campo, a través del funcionario de la municipalidad que me ayudó, y yo hice el estudio de finca, entonces, está confirmado. Esa tarea que yo había llevado, confirmamos eso. También, eh, estoy en proceso de las otras fincas. ¿Por qué de repente me centré mucho en eso? Porque es la que mayormente afecta a nuestra área de proyecto. O sea, sabemos que las otras fincas también pueden estar dentro del área grande del campo comunal, porque el campo comunal puede uno solo, ¿verdad? Pero, para objeto de estudio de nuestro proyecto, está confirmado. Confirmada la ubicación en campo y en ahí. En ahí. Registralmente. Permiso. Hay dos fincas. ¿Uno es del campo comunal y el otro? Eh, eh, los dos son particulares, pero que está en la lista de la ley de expropiación, señora. Eh, está en la lista de la ley de expropiación con que uno traje 2000. Y la, la, la ocupación, eh, de los terrenos, ¿hay ocupantes? Sobre ese punto, eh, la ocupación propiamente dicha, yo no le puedo mencionar. Nunca visitaron. Nosotros, como equipo, no visitamos ni... Exactamente. Sería la, eh, eh, doce fincas que están dentro de lo que es la ley de expropiación del campo comunal. Yo estaría confirmando la finca 2999, ¿verdad? Eh, y si más no recuerdo, es la finca 4354. Y la 299, ¿a quién corresponde? 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 Exactamente. Y la 299 corresponde con una superficie de 144 hectáreas, medida cautelar, eh, propiedad de Agustín Rafael Alfonso Martínez. Es un informe bien detallado que nos envió los registros de la propiedad. Este Agustín, señor Agustín, ¿tiene, está ocupando la propiedad? Eso es lo que... Eso es lo que no sabe también. Yo no creo... Y las otras fincas... Y de repente sería ese un segundo paso, ¿verdad? Pero lo que nosotros ya confirmamos es la ubicación de la finca. Sí. Registralmente, y la ubicación en K. Y la otra finca. Y la otra finca, que es la... Lo tengo ahora escrito... En la... 4354 de Coronel Oviedo, que era la propiedad de... ¿Se acuerdan? Curumado, sí. Es propiedad también. De una hectárea también, sí. Esa es de una hectárea. De una hectárea, sí. Que es propiedad de Curumado y que es una empresa privada, entiendo. Curumado. Ahí tenemos 145 hectáreas, pero usted dice que tiene... Acá de acuerdo al proyecto, 200 hectáreas. 200 hectáreas es solamente para el área de la... De la universidad. De la universidad. De la universidad. El parque rural es mucho mayor. No, aparte... Lo que ocurrió es en la hora siguiente. Se expropió y cuando se hizo la ley de... ...apropiación, las coronadas eran bien caras. Se ha quedado de varias fincas. Hasta llegar a 500 hectáreas. Esa es la... La ley. Entonces, lo que nosotros con el equipo estamos queriendo ubicar... ¿Cuáles fueron las dimensiones de las fincas expropiadas? Ubicar dentro de... De la 500 hectáreas. Y eso nos estamos sumando... ¿Y cuántas hectáreas fue la expropiación? Hasta 500, dicen la ley. Hasta 500, ¿no? No fue en Pesci... 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 ...pesci... ...desde originariamente a la señora Leonea... Leonea Cristallo, viuda de Turín... ...de Cuerrita Sarsa... ...y ahí menciona finca 2,999... ...bar 86, no sé si es del año... ...que se inscribió, o en otra finca... ...y después de 3,060, respectivamente. Incluidos los desprendimientos situados en el lugar denominado Tudú, Tudú. ¿Usted conoce, senador, ahí la localidad de la ARP de todo el mundo? Conocto. Toda esa zona. La ARP tiene un título también dentro de esa presión que compró antes de los propietarios. La universidad tiene también 20 hectáreas. Y hay otras, como dice, otras empresas que tienen una hectárea, una hectárea que se sacó de la finca, que hablan de la expropiación. Entonces, lo que nosotros queremos identificar es la superficie real de todas las pincas y a partir de ahí saber dónde vamos a ubicarse. Pero ahí hay muchos ocupantes. Muchos. ¿Qué hay ni de la ARP? ¿Qué hay ni de la ARP? ¿Qué hay ni de la ARP? Yo venía ahí. ¿Cómo que no soy de la ARP? Yo venía ahí, ¿verdad? Pero hay muchas casas ahí. Y ese, ese no lo enfrenta. ¿Y lo que queremos? ¿Vos podrías hacerme el favor un menos así? Un placer a todos. ¿Por qué? Tenemos que ser bien prudentes en este caso. Yo creo que cuando usted haga todos los trabajos técnicos sería importante hacer una visita en situ para que podamos debatir con las autoridades locales de la municipalidad y UNCA. ¿Verdad? El proyecto. ¿Por qué? Porque yo entiendo que no podemos ser irresponsables acá. Yo creo que hay depósitos muy lindos, hermosos. La gobernación también hay uno de los que hablamos siempre. Eso es lo que no sabemos. Porque la gobernación también tiene ahí su propia. Donde tiene su maquinario. Pasamos aquí. Y un amigo me contó que cerca del ARP tengo una fábrica de, ¿cómo se llama? Balanceado. Sí. Y que hizo una inversión de 700 mil dólares. ¿Verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Hace dos meses que me dijo, bueno. Visitamos para... Yo puso la línea de media. Richard White está en mi propiedad. Visitar un poco me dijo, cerca del ARP, al lado derecho. ¿Verdad? Con 700 mil dólares. Sí. Inversión. ¿Verdad? Entonces, y después está la máquina de eso. Tenemos que ser bien. Yo creo que este no va a ser fácil. A mí me gustaría que a través de ustedes hagan un trabajo serio, responsable. Para que no seamos los imprudentes, irresponsables de crear problemas sociales. Porque esa empresa está dando mucho trabajo. Porque el otro, lo ocupante, que van a ser la gente que está viviendo ahí. Muchas casas de ahí, de esas cosas. Lo que, más o menos lo que ustedes me dicen, si es cerca del ARP. Y confío en ustedes, en el trabajo profesional. Y sería lindo después que hagan una visita, si usted acerca, oído. Sí. Nos vamos en dos horas, una hora de reunión, visita. Y miramos, tener el panorama bien claro. Recorrido del campo, sería bueno. Porque ya, como le digo, las dos fincas que le acercan ya a esas propiedades ya está confirmada. La ubicación y la parte registral está ya confirmada. Y tú dices, los desprendimientos. O sea, hay varios desprendimientos. Pero que se ha metido antes. Y la misma madre que también fueron desafectadas. Esa finca no se va a ubicar dentro del proyecto. Ahora, ese va a ser el próximo paso, ¿verdad? Y veo que la 3.000 sería, ese está en nombre del INDER también. Vio que nosotros tenemos las copias de la siendo registral. Y el último, la última transferencia está en nombre del INDER. Entonces, lo que es otra tarea, es verificar si confirmar en el INDER si está, y ubicar. ¿Cuántas hectáreas? Y aproximadamente una hectárea, según yo he visto, como son superficies muy pequeñas. Algo vamos a hacer entonces para la junta. Algo, ¿verdad? Pero, ¿de dónde vamos a pretender? Que vamos a dar el campo universitario de 500 hectáreas, ¿no? 200 hectáreas. De 200 hectáreas, ¿verdad? Puede ser que le consigamos 20 hectáreas, ¿no? Sí. Algo vamos a hacer, pero, porque veo que hay espacios absorbibles también ahí, ¿no? Según ellos, sí, que hay problemas, incluso, en alguna parte de ellos, hacia el fondo, que ellos querían acercar y el que ocupa al lado también, chacaba la cerca. ¿Tú comentó usted desde la pregunta? O sea, que hay ocupación y... Hay áreas mayores. Hay ocupación, hay finas libres. Por eso el trabajo, el trabajo que hace en el día es fundamental. Es que tenemos todo el dibujo de todas las pintas, ahí sí vamos a ir a entender, ¿no? A ver, es que le pertenece a él, es que le pertenece a Linder. Porque Linder tiene una buena instrucción preventiva. También, de hecho, como la 3060, por ejemplo, evitó que la última transferencia dentro de esa área de apropiación, pero es de Linder también. O sea, de repente, hay una ventaja o otra de verdad. Porque nosotros, cuando vemos temas privados, lo que es común y más tengo las leyes que existen, es muy verdad. Y este inmueble, este que nos envió la MUMI la vez pasada, ¿verdad? Ya ubiqué también. Y está dentro de nuestra área de proyecto, vamos a decir, chiquitito, más o menos en esta zona. Y como el pedido de la UCA es el grandote, ¿verdad? Entonces, está dentro de la zona de estudio raro. Acá más o menos está, acá más o menos está, acá más o menos está. Dentro otra vez, ¿verdad? Entonces, hay que ver otra vez esa parte, ¿verdad? En fin. Y así está complejo porque son pequeñas, primero lo vamos ubicando, son pequeñitas propiedades, pequeñas en el sentido que nosotros estamos hablando de una entera, para nosotros es pequeño, en una superficie grande, ¿verdad? Entonces, y ahora me falta, he visto que son dos fincas, estas fincas ya puedo ubicar y la otra finca voy a ubicarse en un plano porque es muy buena la copia del título. Así me envía. Así me envía. Porque vio que el título puede ser derecho. No, si te doy mi original, no te sirve. No, no, sí, es una copia. No, no, no. No, esto puede ser. Entonces, yo le diría por el plano. De ellos allá. Pero lo que tiene, va a tener el informe precisa, preciso, va a ser la institución de feo. Exactamente. Ya tenemos los elementos y estamos ya confirmados dos. Dos, los más grandes y los más importantes, ya está confirmado in situ y registrado. ¿En cuánto tiempo más o menos tendríamos un estudio, vamos a decirle, más o menos, más claro sobre el caso para que podamos preparar una bicicleta, ¿verdad? Porque yo entiendo que la gente de Junca está presionada porque hablaron a algunos colegas de este. Sí. Pero hoy es muy difícil ni de hablar de este. Mientras que ustedes no pasen, no tengan un informe más preciso, ¿verdad? De hecho, yo, por ejemplo, con el Jun de Cibre, ir viendo con la asesora jurídica del INER, que es un arte que está en la ciudad, que está abajo, al respecto de esas dos fincas, por ejemplo, en relación a los objetos de estudio, ya sabemos, confirmado ya, es la finca más grande. Ahora, primero hay que ir de los macros a los más pequeños. Entonces, solicitarle una sugerencia jurídica de cómo pasaríamos el siguiente paso, porque ya confirmado, pues. La 25 de la 30, ¿ya ubicas? Ya, está ubicada. Falta la 30, 60. Sí. Y todo su desprendimiento. Todo su desprendimiento. Y acá dice, tú hace algunas fincas. Ahora, mi consulta, es decir, la superficie entropiada será destinada al campo comunal, así como tal, esas quinientas entradas ya lo tienen identificadas. ¿Hasta esta la quinienta entradas en este campo comunal? Sí. Inicialmente trajimos un plano, incluso ya del señor Medina ya nos habían enviado, y es un área grande, ¿verdad? Lo que habría que es verlo de adentro nomás ya. Está bien especificado el área en plano negro, ¿verdad? Ahora, el tema de la expropiación, si cuáles son los próximos pasos, porque vio que todavía no tenemos que ir a decir a nombre del INDER toda esa área, porque tiene que estar a nombre del INDER. Y aparte, tener en cuenta el estatuto agrario que menciona al respecto de temas comunales. Hay que tener en cuenta el estatuto agrario es una ley y bastante bien puesta, ¿verdad? En el sentido que menciona. No, es fácil de estar afetado. Exactamente, la doctora Natalia que es nuestra asesora nos mencionó la primera reunión, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que el trabajo en este lo de hoy con ellos, ¿verdad? Sí. Quiero anotar a su, si me permite, su número. Tengo una visita interesada de 13 organizaciones de la visita. ¿Usted cómo se llama? Yo soy Rosana Marcon. Rosana Marcon. Técnica de la dirección, ¿qué número usted tiene? ¿Cero no voy a seguir como? 5, 6, 6, 9, 8, 7. ¿9? 8, 7, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 9, 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 9 Me gustaría trabajar por este porque el pedido de la universidad es muy importante porque si llega a tener un campus universitario, va a tener más condiciones de conseguir apoyos internacionales y nacionales para equipamientos técnicos y científicos que le ayudaría bastante a la universidad. La única, yo creo que está trabajando bastante bien, está sacando muchos profesionales del campo, pero necesita el campus universitario. No pretendemos, ni pretendemos, pero si conseguimos 10 detalles de campus universitario, pero algo sin darnos respuesta. Segundo, tenía atendido, yo pensaba una parte para... Inducha. 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 Inducha también. Tenía un proyecto que le tenían que traer. Supuestamente... A ese punto... A ese punto, al mismo tiempo, escucharse, hoy la doctora Natalia me hizo cero, me dijo que yo tengo una reunión con la letra en general, por eso no más no puedo ir hoy y yo disculpan y me preguntó. No llegaron a presentar el proyecto. Le dije... En el grupo no mencionaron nada porque... O si no, nosotros íbamos a recibirle. Le dije... Para mí que es importante esa parte jurídica. Entonces, ahora que mencionó la doctora Rosana, no presentaron ese proyecto. ¿Se acuerdan que en una reunión la doctora Natalia lo solicitó? Sí. Y... Como yo creo que es importante para la parte jurídica. ¿Verdad? 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 Yo creo que los proyectos... Yo me acuerdo... ¿Cómo se acuerdan los nombres del doctor? En pequeños. Siempre trabajamos más en la UN. Siempre aquí en Estados Unidos. Y hablamos mucho. Yo lo hice... El mismo proyecto de Enyo Taigua. Pero Enyo piensa como del primer mundo. ¿Verdad? Sabemos muy bien que la carrera de Medicina da muchos lucros, ¿no? Entonces quería preparar una... para la capacitación de los... ¿Cómo dice? No capacitación. Para la actualización, ¿cómo le dicen? Capacitación. Se reciben los médicos pasantías. Residencia. 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 Pero hoy... Vemos que todos tenían ese interés y se va... Eh... Se va... Prohibir, ¿verdad? Por cinco años una carrera de Medicina en la Universidad... Es Juan. ¿Por qué no? Imagínate un poco. Creo que si yo en este... Él tiene ocho mil, diez mil alumnos. Salto del Guairá, Pedro Cuenta. Como veinticinco, treinta mil alumnos de Medicina. Y no tiene donde hacer pasantías. No tiene que hacer pasantías. Y... Generalmente son brasileños. Y otro lado de Uruguay. Sí, sí. Por el costo ya no. Por el costo ya no. Y además que... Ya... No es que se estudie, además. Se pide más bien título. Como hizo... La Universidad Serrana. Serrana. ¿Cómo se llama? Es... Es... Entonces... Es muy delicado ese tema. Sale un médico que no sabe hacer nada con título. Sin... Sin... Sin horas de... 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 De estudio para la experiencia, ¿verdad? Entonces... El día de mañana te va a decir cómo pasó con una mira. Eh... Quería hacerle... O sea... Cirugía, limpieza. O sea... Aquí... Casi le mató. Y quedó a hacer cuentas. Una linda chicas. ¿Verdad? Y quedó... Esos... Moretones. Todo. Que no puede sacar de más después. ¿Verdad? Entonces... Se va a suspender por cinco años. Eso ya. Hemos estudiado con Nante Balan. Eh... El equipo... En la Comisión de Educación. Con Armanito. Ya decidimos eso y ya está. Ya es insolucionable. Sí. Ya es un mercado común... De... De... De negocios. Entonces yo creo que... Para ello lo que... Falta bien. Un local... Como es de la producción. Eh... Principalmente la... Eh... Enfocado a la Universidad de Junca. O sea... Para que pueda invertir. Ponerle Taiwán. Quería ayudar, ¿verdad? Eh... A Junca. Como es una universidad de la producción. Agropeña. Agropeña. Agroportales. Agroindustrias. Bueno. Bien amplio. Entonces para que tenga ahí, ¿verdad? Eh... En un bien extraño va a tener todo. En un bien extraño. Pero ellos... El tema de medicina se enfocaba en eso. Porque en eso... Deja mucho dinero. Imagínate un poco... No tiene... No tiene... 25, 30 mil alumnos. No tiene... De ciencia... De medicina. Por 1 millón 500... 2 millones de medicinas. 1 millón 500 son... Sí. 15, 30, 45 mil millones mensuales. Y... A Paraguayan nos tenemos para eso, ¿verdad? Por eso que la... Acá la Universidad Nacional... Ciencia América tiene 150 grupos. ¿Verdad? 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 Grupo. Es grupo. Y Santa Rosa, 40 y 2 indígenas. Yo... Mi proyecto lo de Santa Rosa. Los 2 indígenas. Porque yo soy de... En Europa, Asia... Eh... Cada... Universidad. ¿Verdad? Sacan... Por promoción 1 o 2 indígenas. ¿Verdad? Y pues viene al hospital. Y como... Quienes aquí... Miren, nos cuentan lo... El hospital va a descubrir... Todo lo que tiene... Lo que tiene al problema... En su salud. Entonces... El médico indio se va... Y ellos... En su comunidad. En su comunidad. Y... Hacen la prevención. Y... Por eso... Creamos el presupuesto... Para los indígenas en Santa Rosa... Por promoción. ¿Verdad? Por promoción. Y... Atendemos... 190 nomás al año. En total. Y... El crecimiento negativo... No es demasiado... No hay problema... Muchos se van... En otros países... ¿No? Nunca pasamos... Los 7 millones... 500... Claro... Hay nacimiento... No sé cuánto por año... Pero siempre se van... En otros países... Y... Por eso... El estudio del mercado... Estaba... Estaba... Sobre la... Ciencia médica... Pero... Hoy... 25... 30 mil... Alucinos... De medicina... Que está... Estudiando... Sacando título al año... ¿Verdad? Eso ya es... Demasiado... Y es muy peligroso también... Para nosotros... Pues... En cualquier esquina... Pues... Estaba a sacar... Uno de... Para hacer cirugía... Mira... Que venga... Hacerte cirugía... Porque... Como en la frase... No... Imagínate... Y... Y ahí... En la costa... Yo... Tuve el problema del corazón... Y... Bueno... Puede ser mal... Pero... Entra también... Lo... Lo de segunda... Vamos a decir... ¿Verdad? Hice la intervención... Ahí... Por... Para que... No esté en Villacatepe... Después... Me fui... ¿Para qué se tocó ahí? ¿Verdad? 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 No era necesario... Tengo un amigo allá... Que es director... En una clínica... Como tú... Él me creó... O sea... Mucha cosa allá... Consecuencia... Consecuencia... Entonces... Eso... Es preocupante... Nosotros... Vamos a enfocar... Esto... Esto... Y... También... Los conocimientos... Necesarios... Porque... Cada uno que quiere hacer negocio... No me habla... Dinero... Y yo creo que... El trabajo de usted... Este es lo que se va a definir... ¿En cuántos tiempos... Podríamos... Dejecer... Sí... Hay... Que se... Tiene interés... No... 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 y el espacio ocupado y el espacio vacío se deja delimitar el área vacía, yo creo que por ahí encontraríamos una solución, por ahí, eso queda normal. Y hoy en día sacarle una casita a una familia. Es como ponerte las uvas, te vas a dar la prensa, te vas a dar... No, yo pues sí, nuestra mano está que podemos mandar a atacar, eso era por guía judicial, por el público, pues yo creo que somos humanos, ¿verdad? Entonces tenemos que atender esa parte que escuchan. Lo que más queremos es nuestra familia. Y si le va a echar la casa de tu familia, ¿dónde...? Nosotros queremos hacer un bien para el futuro. Y tenemos que procurar, ¿verdad?, de hacer ese bien en forma muy responsable, ¿no? Muy responsable. Y eso queda en manos de usted. A mí me gustaría que, si usted tenga ya el informe capaz, preciso, visitemos un poco y hablarnos de ese área. Sería bueno delimitar el área que está libre en todo caso. Sí. En realidad, es un área muy grande que, de repente, en un día no creo que se pueda realizar. Hay que ver algún equipo de campo exclusivo para eso. No, no, no. Es una palabra común, pero vamos a solicitar ahí. Pero... Y técnicos, ¿verdad? Hay que ver con la gente que está ocupando también... Eso es un buen informe de la Municipalidad que nos haga, ¿verdad? Y bueno, yo... Porque nosotros no podemos hacer eso. Sí. Porque la Municipalidad es responsable de todo eso, ¿sí? Se puede dar... Y bastante está apoyando a la Municipalidad. Como le digo ya, por lo menos así, sin movernos, confirmamos la ubicación de dos fincas que ya... En relación a eso ya se puede ir trabajando cómo regularizar esa parte, ¿verdad? Que son... A mí más me preocupa esas dos fincas porque son el objeto de estudio especial, ¿verdad? Sin olvidarnos que es un campo comunal y... En relación al estatuto obrario como está y todo eso. Sí. Y ustedes van a tener todo el informe de eso. Sí. ¿Por qué? Porque el Instituto Geográfico Militar no tiene... ¿Verdad? Nosotros también tenemos. ¿Verdad? Es el que tiene, ¿verdad? Es el que tiene, ¿verdad? Es el que se lleva a los técnicos, ¿verdad? 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 En... En una hora... Ya va a solucionarse. Yo tengo un pequeño dron, ¿verdad? Y... A 25 kilómetros de área de... Capacidad de control. De control. En un rastito de... Y... Y la... La Universidad nunca... Presentó un proyecto de cuál es el área que... El principio. Nunca... No ahombraron. No ahombraron. ¿No? ¿O si entiendes? No, ellos dicen así, pero no delimitan el área que ellos quieren. Es decir, el área que... Porque, según había comentado este señor, ellos alambraron y les acarren el alambr... Es decir, saben posiblemente cuál es el área que quieren. Sí. Por eso que alambraron, ¿verdad? Sí. Pero para que nosotros tengamos... El vecino cree que también es... Por eso le sacó el alambrano. Este es... Este es lo que ellos quieren en título. Este es el que se han accionado hace poco. Pero... Yo creo que nosotros tenemos que irnos... No quieren más que... A ver... Con el... Que cada título... No. Este es lo que todavía no está. Lo que está es... El chiquito. Este es lo que ellos quieren. Este es lo que ellos quieren ya. Está en el proyecto. Pero ese proyecto... Que pidió la doctora Gagnatti que... Que todo el área... Lo que... Tiene que ser para... Eso es lo que yo entiendo. Esa parte... Yo creo que de acuerdo al título que ustedes tienen... Tienen que hacer un informe georeferencial. Sí. Entonces, ya nos vamos por los puntos específicos... Sí, sí. Le vamos a... Y ahí vamos a ver... Mira... Esta parte... Esta parte hay diez casas. Esa parte hay tantos. ¿Verdad? Esa es la área que hay completamente. Sí. Y es... Y hay que ver... Más bien satelital... Si hay áreas... Así como dice... Que hay comercio... Y es una parte... Es una parte... Del campo comunal que es mucho mayor. Sí. Porque la tierra pues no... No se toma por partes. En este caso... Como es campo comunal... Reconocido. Entonces, es un área completa. No es por parte nomás. Ese es el tema... En todo hay que mirar en este caso. Yo creo que es fácil. Primero lo que podemos hacer es el trabajo... Georeferenciamiento... Usted no sé si tiene el equipo que tiene el Instituto Geográfico Militar... Sí. Entonces, allá... Uno o dos funcionarios pueden ir... ¿Verdad? Ahí... Ahí... O sea... Ustedes ya van a ver todito... Porque ahí... ¿Verdad? Antes de irnos. Ya. Porque ahí pues... Ellos tienen todo el equipo... En el Instituto Geográfico Militar... Y si le lleva al colonel Gormán... Es... Sí... Ahí... Entonces... Tienen todo el equipo... Porque acá... A nosotros... No va a salir nada... Eh... Si no... Si queremos... Si pretendemos... No va a salir nada... No va a salir nada... Es muy ambicioso... Es un poco grande... Es verdad... Es muy ambicioso... Pero tal vez... Piden mucho para... Para tener la visión... Pero... Pero... Eso vuelvo a repetir... Aunque pida poco o mucho... El caso es el mismo... Porque es macro... Es... Hay que mirar... El todo... No solamente el área... Esa ley... Esa ley es nuestra base... Es macro... Sí... Es todo el campo... Y más que después... Está reconocido el campo comunal... Entonces... Eso... No es sólo... Aunque pida una hectárea... La solución va a ser la misma... Aunque pida... 200 hectáreas... La solución va a ser la misma... Sí... Por eso... Tienen que leer el tiempo... El tema del campo comunal... El estatuto agrario... Pues... La ley... La ley... Creo que ese es... Es intransferible... Es el último... No... 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 Eso nos dijo... Creo que la primera reunión... Y en base a eso... Igual... Nosotros estamos avanzando... Eh... Armando la... Lo que es las fincas... Alrededor... Por eso... La directora dijo... Que... No... 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 En un rato vamos a tener todas esas informaciones de esta. Senador, una propuesta. Bueno, de aquí o menos nos reunimos ya con el informe de las pinta que nos faltan las 30-60. El desprendimiento de las 30-60 prácticas antes nos faltaría. Estos dos planos que tengo de la MUNI, lo que yo veo, y los impactados que son cuatro más o menos que nos habían pasado. ¿Es el mío plano? Sí, sí, ya tenemos el cambio de archivo. Por eso nosotros decidimos a tiempo y forma. Y es lo que a mí me llamó la atención. El proyecto es lo único que nosotros nos estamos manejando, que creo que es importante. ¿Vosotros tenés que solicitar proyectos ahí? Pues todos tenemos nosotros la... Ellas le pueden proveer proyectos. Seguramente tiene ahí por acá el proyecto, dando las comisiones. No, todavía hay un 100%. No, nosotros tenemos un 100%. Entonces, ¿eh? Actualmente. ¿Los penos son margen? ¿Los penos son más o menos pelean? ¿Los penos son crece? ¿Los penos son males A ver que quiere crecer, hacer? recibimos 30 días y la visita al lugar pues sería entonces podemos traerlo en un plano ya general porque vamos a ver interposiciones ya vimos ya pero por lo menos ya tenemos una situación general esta iniciativa que estamos haciendo es muy buena porque vamos a dar vamos a dar resultados justamente yo y Alberto del doctor Alex Kennedy que es el proyectista es un soñador es lo que hace todo vos sabés que habría me decías por todo lado del interior la carrera de la producción que es muy bueno yo le apoyo pero él no está bien ordenado su proyecto y yo creo que ese es un proyecto soñador muy bueno y si le ayudamos vamos a sacarle algunas cosas interesantes para esa universidad porque nunca voy a estar abarcando pero áreas rurales muy importantes en las poblaciones donde necesita de educación sin educación pues la tengo un futuro con futuro y bueno yo le agradezco estoy en la orden de ustedes me gusta muy bien me gusta mucho el trabajo con ustedes siempre donde estemos tenemos que hacer algo con nuestros países yo creo que podemos porque todos tienen voluntad usted le ha resuelto me dijo le gustó mucho esto hablé con tu hermano la directora le gustó mucho la presidenta tiene un capo tiene equipo ¿por qué dijo diente? muchos alumnos no todos a mí me ha jodido con una pichota hablábamos en la reunión se le va a reconocer la comisión pues ahí corrió el tipo no es problema yo voy a hacer como 40 años yo fui patrón primero yo me jodio fui gerente fui administrador entonces mi sistema es que se haga me dijo de ser y me jodio me quedé a esperar una hora nunca más le encontré a uno que tenía que reconocer una comisión pero había sido tenía los chacos la pobrecita o sea es que una colonia para poblar en el chaco en el paraguayo es muy difícil porque hay muchos problemas a la distancia y no le quieren reconocer su comisión porque mil hectáreas ella quiere o sea según la información se puede hablar con ella pero voy a hablar mil hectáreas tiene ahí ella y los pobres necesitan una comisión para regularizar su agenda no sé qué parte mismo pero allá es el alto paraguayo una colonia paraguayo de 250 hectáreas lo que ocidental es lo que ocidental es lo que ocidental es lo que ocidental es lo que ocidental y vos sabes si si le apoyamos nuestro paraguayo va a defender nuestra soberanía la soberanía se va a defender con la educación y con la presencia yo me fui a ver una propiedad sobre el volante en la zona de alto paraguayo después me fui por las partes vos sabes que lleno de extranjero totalmente por un lado de los paraguayos 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 y qué lindo sería si le ayudemos a esos paraguayos que estaban allá pero sería lo ideal debería estar al otro lado hasta tantos porcientos como los extranjeros y viene la tercera vez que vino junto a mí conocer esa la pobrecita viene viene y después dije ¿cuándo es este problema? entonces mandé a investigar ahí en el INDES porque no me tiene que reconocer la comisión pero le voy a ver ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? 16.000 estrellas ¿qué es lo que pasa? 16.000, 18.000 estrellas y sí dice que es grande es una es una tierra fértil que sale de los productos agrícolas para alto consumo pero el problema de ellos ellos no pueden regularizar su tierra porque no le reconocen su comisión qué vergüenza qué vergüenza ¿por qué? este miércoles tenemos la ley el proyecto de ley de Santa Cruz de la Producción Nacional de la Vida y la Rural así que han venido que se van a tener muchas entidades Santa Cruz es un buen proyectista es un buen proyectista yo no soy buen proyectista pero soy soñador como te lo voy a decir quiero que me disculpe tengo el... gracias